What up gente, que onda gente, como están? Este es el último video de como aprender a sombrar figuras geométricas Y espero que lo hayan seguido todo, espero que lo hayan visto completo Porque realmente todo lo que les enseñe acá es muy importante y les va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo Yo sé que puede ser pesado, debe ser más o menos una hora de contenido Pero se pueden mirar un video hoy, un video mañana, un video antes de comer, una después de comer Fíjense ustedes como se los ven, pero es muy importante todo esto Así que sin más preámbulos, le vamos a sombrear la pirámide Estamos acá con la pirámide y si ya estás muy pillo Te debes haber dado cuenta que es muy 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 parecido al cubo Incluso que es como medio cubo Así que yo creo que este video va a ser bastante rápido Ah, si no viste los videos anteriores Ah, creo que eso ya lo dije, ¿no? Bueno, tenés muchos videos antes que explican todos los conceptos Y acá vamos un poquito más rápido porque se supone que ya los viste Lo primero que vamos a hacer, que es, sí, poner la fuente de luz La fuente de luz viene más o menos desde acá, diría yo De arriba a la izquierda, como en todos los tutoriales que hicimos Pero acuérdense ustedes de practicarlos cambiándole la luz Bueno, vamos a agarrar nuestro color base, que va a ser este Y vamos a dividir la pirámide a la mitad Creando así las famosas tapas En este caso tenemos solo dos tapas Tenemos la tapa 1 Uy La tapa 1 Y la tapa 2 La tapa 2 Bueno, si nosotros lo miramos así De lejos Ya tiene volumen Ya parece una pirámide Incluso podríamos dejarla así Bueno, suscríbanse Y nos vamos Pero Como estuvimos aprendiendo lo de la luz que rebota Vamos a aplicárselo también Vamos a aplicárselo a una nueva incluso Para que vean la diferencia Uy, me traje un pedacito de esto Vamos a hacerle Voy a hacerle una base A todo esto Debería haberse las hecho antes en el video de las bases, ¿no? Pero bueno, este ya es el último Y yo las hice en vivo en todos los videos Vamos a ponerlo ahí Vamos a hacerle El piso De llegar más o menos hasta acá Creo yo Ay, no, me lo pasé por uno No, no, no Lo hice perfecto Bueno, más o menos hasta ahí Llega Va a llegar una entrada Esto es ilustrativo Solamente para Para que estén apoyados en algo Acuérdense La luz viene Rebota Y en ese rebote Hay Iluminación Vamos a hacerle la iluminación Con el color más claro En la zona más clara Y con un color más oscuro En la zona más oscura Así Le ponemos este Este ahí Y hacemos lo mismo de este lado Y listo Ya quedó asombrada nuestra pirámide ¿Qué le hace falta? Cambiarle el outline Hacemos así Le voy a poner el color más oscuro Al outline Estoy haciendo mal Estoy haciendo al revés Ahí está Y uno no tan oscuro En la parte Más cercana a la luz Y listo Yo terminamos nuestra pirámide La verdad La pirámide es una de las más sencillas Creo yo Y de hecho creo que es hasta de las Uy Este le queda feo De las más rápidas que hicimos Tienen la pirámide normal Que es una pirámide Que no se ve bien Se la ve muy fresca Voy a arreglar esto Para que se vea mejor incluso Este fondo le queda muy mal Ahí está Con tres No, no Bueno Tendría que usar otros colores Para Para el outline de esta Pero no los voy a hacer ahora Bueno Esta queda Ya sabemos que Marcando las capas Queda bien Y esta Si le hacemos todo el tema De las luces Queda bastante pro Esto les puede servir Para sombrear Casas isométricas Por ejemplo Miren Podría ser El techo de una casita Creo que me voy a Re enroscar en un isométrico Del pedo No Bueno Ya es el último video Hoy es primavera Bueno Algo así sería Como una casita ¿No? Y este es como Como el techo De Texas Normal De Que se le salen A hacer las casas Y así Podemos ir Inventando Inventando Sobre estas formas Si este es el primer video Que viste Y llegaste hasta acá De curioso todavía Ah Pero yo lo dije al principio ¿No? Bueno Hay una guía Con todas las figuras Geométricas Donde explico muchísimo Más a fondo Y en muchísimos más minutos Muchísimos más conceptos Este es un poco rápido Porque Si venís viendo la guía Es un envole 500 veces lo mismo Así que Este fue el último video De todas formas Te recuerdo Que en el link De Discord Hay un canal Que se llama Prácticas básicas Donde vas a poder Encontrar Todas las formas O sea Viste que cuando lo empecé Había un Se veía solo esto Bueno Vas a encontrar Este esqueletito Y la referencia De que De que es lo que hay que hacer Y vos con el ingenio De la luz La vas moviendo Y la vas probando Y te vamos ayudando Dependiendo como Te estés yendo Así que Esto es todo Por el video Fueron 5 videos Que yo creo que Están increíbles Y que te van a servir Muchísimo Así que Nada más Solamente te pido Un like en el video Que te suscribas Si no estás suscripto Y nada Dejate un comentario Si querés De lo que sea Pone No sé En el minuto 0.49 Aparece E inventate algo Eso es todo Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por ver Esta lista de reproducción Este curso No sé bien que es esto Todavía Pero Nada Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!